recuerda que nos puedes compartir material ya sea tuyo o que hayas visto en las redes sociales a través del correo que está abajo en la descripción y con gusto los mostraremos para causar las más grandes pesadillas atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos hacia lo desconocido los exploradores del canal la coche tv mientras investigaban en el monte ellos mientras caminaba se percataron de una misteriosa maleta en la cual en su interior se encontraba algo bastante tétrico y desagradable veamos la abrimos ¿Eh? Pues no sé, pero la gente... ¿Quieren que abramos la maleta? Mira, güey, está saliendo humo. ¿Ya lo vieron? ¿Qué tiene esa maleta, güey? ¿No está saliendo humo? No, no lo sé, güey. El resto humano creo, güey. ¿Neta? Pero es que no sé si sea un animal, güey. No lo vi bien. La neta, ¿por qué te miento, güey? Qué pendejos somos, mira. ¿Se ve bien? No, 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 si lo veo bien. Se ve bien, güey. Ahí están las hormiguitas allá. Es sangre. Son gotas de sangre, amigos. Mira, y van para allá, güey. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, lo vi, ya lo vi. ¿Lo viste? Vi algo. ¿Lo grabaste? Creo que sí, sí. Ah, qué asco, güey No sé si es animal, güey Es que no le vi bien A la bestia, pero no apesta, güey No apesta nada Bestia, ¿sabes qué, güey? Yo lo voy a abrir Sea lo que sea, Ricky Creo que hay que irnos, güey ¿Sale? Porque sí está, cabrón, güey Son tres dedos, güey Ah, su puta madre No seas, cabrón Déjame, mando el mensaje, güey Déjame, mando el mensaje, amigos Permítame Voy a mandar el mensaje Los exploradores del canal Alex Meyers Oficial Se encontraban en un lugar recóndito En busca de lo paranormal Pero lo que terminarían encontrando Sería algo muy distinto Veamos ¿Qué fue esa madre, güey? Balazo, güey, balazo Fue como plumbazo, güey ¿Lo escuchaste? Lo escuché, claro, güey Oye, pero no lo vemos mucho No, no, no hay que nombrar, güey Qué puta, no voy a hacer Otra vez, otra vez, otra vez Y, cabrón Y, cabrón Y, cabrón Miren la puta, wey, puta madre ¿Lo escuchaste? Ya se lo escuché, wey Cabrón Espérate, espérate Espérate, 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 wey ¿Escuchaste como viste corriendo, wey? Sí ¿Viste como bajaba como de largo o no? No era humano esa madre, wey No era humano, Alex Vente, wey, vente Si no va a decir a la gente que somos Somos miedosos, wey Es una persona, wey Debe tener alguna escondita acá Debe tener alguna escondita acá, wey Vente, vente Mira, mira Ven, ven, acércate aquí, carnal Hay alguien, wey Espérate, ¿dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Jefe, jefe, es mejor hablar, wey 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 Eh, eh Tiene como cabeza de chivo, wey Te lo juro, por Dios, wey Espérate, va, va, va Camina, camina, camina Camina, camina, camina Tiene como cabeza de chivo, cabrón ¿Qué es ese hijo de puta, ya? Tiene como cab- Ven, por acá, vente, por acá, wey Vente, vente Tiene como cabeza de chivo, cabrón Bueno, wey, cacate, espérate Se me cae, wey, cacate, me cae Tranquilito Tiene una puta cabeza de chivo, wey Si lo viste, carnal Sí, ahí en el árbol En el árbol Si lo viste, carnal, hay que grabarlo, wey Si no, la gente no nos va a creer, wey Espérate Una cabeza como de chivo, negra, wey Estaba inclinado Ay, cabrón Espérate, espérate Uy, los perros, wey Uy, los perros, wey Que si tenía túnica negra, wey Yo, ¿sabes cómo lo vi? Como con un pantalón blanco Agachado Y, pero, no sé Yo no le vi su cabeza Tenía una cabeza como negra Hacia un lado de un chivo, wey Eso vi El explorador Edurbex MX Mientras se encontraba caminando En un campo solitario Se percató de que alguien Estaba haciendo un ritual El cual terminaría interrumpiendo Poniendo las cosas bastante tensas Veamos Está escuchando ruido Está escuchando ruido Está escuchando ruido, familia Espérenme Tengo que hablar Porque si no va a haber copia El rey Hola Uy Esperen, esperen ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esperen, esperen ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay alguien aquí? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso de ahí es una veladora? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿셔서 ahora? No te quiten ni... ¡Ah! 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 ¡Hoolipid! ¡Ah! 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 Gracias. Galgo Explorador se encontraba explorando en un bosque con su compañero. Ellos mientras caminaban en aquel lugar, jamás imaginarían que las cosas se tornarían bastante peligrosas. Veamos. ¿Qué están hablando? Ahí está. No sé. La dibujada, pero creo que es más llamativa la... La que es la de... La de estatua. Güey. Apágatelo, apágatelo. Pero apágala. ¿Lo viste? Sí, se vio una luz, ¿no? Sí. No, 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 no. ¿La familia sí vieron la luz o no? ¡Alta pierna! Güey. No, agáchate, 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 agáchate. ¿Qué fue esa madre, güey? No, 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 no. ¿Dispararon? ¡Pero le dispararon a alguien, güey! ¿Quién, quién? ¿Otro hijo de la verga está o algo? No mames ese que pido, güey Ya se van, güey Que pido, güey Oye, pido Oye, pido Oye pido Wey, acaban de ejecutar a alguien, wey No los veo No los veo, wey No los veo, no los veo Acaba de ejecutar a alguien Ahí está la luz, ahí está la luz, mira Acaba de ejecutar a alguien Gracias por ver el video, recuerda que me ayudarías muchísimo compartiéndolo y dejándome tu comentario, así YouTube nos recomendará con más gente. También te invito a que te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita, y si quieres compartir alguna experiencia o historia aterradora, puedes hacerlo en mi correo. Y con gusto contaré tu historia en el canal de Ojos del Terror y en las plataformas de podcast como Spotify. Te hablo Omares y nos vemos hasta la próxima. Chao.